Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo de control, Yeskai, es decir, rojo, azul, blanco, pero original y distinto, porque llegamos ni más ni menos que Zuruo y Ohutai, una carta de, bueno, marcha de las máquinas, que llamó mucho la atención, que sabíamos que iba a ser difícil que viese mucho juego, como así ha sido, pero que es una carta que realmente conecta muy bien cuando consigues hacer daño al rival y te va a dar ventaja de cartas, y eso está bastante bien, 4-4, voy la prisa por 5 de maná. Es una criatura a un nivel como debería ser más o menos el nivel de estándar y no como lo tenemos actualmente en los últimos meses o años incluso, ¿no? Una carta realmente muy buena y que apenas ve el juego, por eso que os decía. Así que vamos a jugar un mazo de Sky de control, pero que intenta hacer algo original, algo distinto. Bien, lo vamos a acompañar, pues lógicamente, con algunos contrahechizos, tampoco muchos, llevamos un par de copias de Disipar, los 4 al hacer desaparecer que parecen obligatorios y una copia de Golpe Altanero para poder frenar los hechizos más caros. Llevamos también, eso sí, bastantes anticriaturas como es el caso de Marcha de la Luz Espectral, jugar con fuego para criaturas pequeñas, destruir el mal por su versatilidad y erosionar también por su versatilidad para meter criaturas pequeñas y destruir artefactos si hiciese falta. Luego un poquito ya más de calidad, por ejemplo, sería el caso de nuestras batallas, que llevamos un par de ellas, sería la Invasión de Gobacán para fastidiar un poco la mano del rival y luego, bueno, dar un poquito de protección a nuestras criaturas, sobre todo a ese Zurgo y Ojutei que llevamos. Y la Invasión de Nueva Pirexia es una carta que puede ganar ella solo la partida, no por el Teferi, sino por la cantidad de soldados que ponen, ¿no? Y eso puede ser, caballeros, perdón, y eso puede ser bastante de ayuda. Y para terminar, las mejores cartas blancas del formato. La primera de ellas, Anuncio de la Boda, pura ventaja de cartas, va a funcionar muy bien, va a hacer que esta Invasión de Gobacán le puedas dar la vuelta de alguna manera. Y sobre todo, pues el mejor Plains Walker del formato, que es la Emperatrizante, una de las cartas que se ha salvado de las prohibiciones, que, bueno, podrían haberla prohibido y a nadie la habría sorprendido, pero una carta, pues, de tremenda calidad, que ya sabéis lo que hace, porque la llevamos jugando ya dos años y nos queda un año más todavía con ella. Así que, bueno, vamos a disfrutarla, como siempre, debajo del vídeo en la descripción, os dejo el listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena, y ahora vamos a probarlo, a ver qué tal se comporta. No he hablado de las tierras, porque es lo de siempre. Pues lleva las tierras dobles y triples que tienes a tu disposición en estándar, y además, pues llevamos algunas tierras de esas legendarias de Kamigawa, que nos permiten jugarlas para hacer efectos variados, ¿no? Depende de cada una, ¿no? La azul, devolver permanentes, que no se entera la mano, la roja, poner dos tokens, uno, uno, prisa, la blanca, matar criaturas, bueno, hacer cuatro puntos de año a una criatura atacante, o bloqueadora, bueno, pues, ¿qué tenemos? Tenemos algo de remova al flojo, un contrahechizo caro, y la invasión de Gobakan, que hace poca cosa. Pero como salimos nosotros, me voy a conformar con esta mano. No se puede tener siempre todo, así que nos vamos a conformar. Podríamos, quizás deberíamos, empezar con la tira azul-roja, para tener mana rojo ya en el segundo turno disponible. En principio podría ser necesario. Vamos a verlo, ¿vale? Si robásemos un jugar con fuego, básicamente. Esta carta, la ventaja que tiene, obviamente, es que entra muy pronto en la partida, porque es un coste dos. Ya sabes lo que tiene el rival en mano. Uh, doble, hacer desaparecer. Mandato de Higgs y además I de Gutsu. I de Tsugu, perdón. Uf, esto no va a ser fácil, ¿eh? Le vamos a subir de coste... Yo diría que el I de Tsugu, ¿eh? Que no pueda jugarlo nunca ese I de Tsugu. Y los counters, pues sí, nos los va a meter, ¿vale? O sea, nos va a contar este anuncio de la boda, posiblemente nos contaré este también la Emperatriz Cerrante. Pero bueno, venga, pues que vaya gastando cartas. No, esto va a ser una batalla de uno por uno. Él gasta counters. Yo pierdo cartas que son importantes. A ver si le conseguimos colar la Emperatriz Cerrante el siguiente turno. Él se la va a oler y se va a querer quedar enderezado. Pero quién sabe. Lo mismo se lía y conseguimos... Uy, bueno, eso sí que no me lo esperaba. Nos mete un Jace de cara directamente. Menos 3, menos 0. Mole 3 cartas, 20 cartas o más. Robas 3 cartas. De lo contrario, robas 1 carta. No es nada mala esa carta, ¿verdad? Vale, pues vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar que el rival se ha girado en su fase principal. Vamos a meter esa Emperatriz Cerrante. Y le vamos a meter un token 2-2. No va a servir de mucho el token 2-2, pero tenemos que hacerlo para que él haga lo de Jace, ¿no? Así que el token 2-2, pues bueno, va a recibir un menos 3, menos 0. Bastante efectivo. Y luego podremos contrarrestar el mandato de Higgs, probablemente. Ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? No va a estar fácil. Podríamos poner otra criatura. De hecho... Bueno, iba a atacar. Iba a atacar de forma simbólica. No vamos a atacar ni de forma simbólica siquiera. Y ponemos otra criatura más en mesa. Pues aquí la buena noticia, como os decía antes. Bueno, él pone un token 1-1 al cual podemos bloquear fácilmente. Y él no puede bloquear, así que no me preocupa demasiado. Y nada, pues ahí estamos bien. A ver, vamos a ver qué es lo que decide hacer el rival ahora. Está fallando el sonido de fondo. Por eso estoy ahí como un poco distraído. Mandato Higgs. No, que es muy bueno. También juego counters, amigo. Ahora hará el más 1 de Jace a una de las dos criaturas. La otra no la puede bloquear. Así que le pondremos un contador más 1-1 a esta. Y ya veis, pues ya hemos pasado. Algo es algo. Le matamos ese Jace. Ojo, que también sería interesante la invasión de Gobakan, pero vamos a matar el Jace simplemente. Y ahora la cuestión es si hacemos simplemente una invasión de Nueva Apirexia, viendo que está todo girado, aunque sea de 3. Yo creo que sí. Vamos a hacer esa invasión de Nueva Apirexia, aunque solo sea de 3. Y vamos a ver si en esas 3 cartas que tiene en mano que no conocemos, da la casualidad de que no sea robado. Esto me lo guardo en mano. Quizás podríamos haber jugado a tierra y haber hecho la invasión de 4, ¿verdad? En lugar de haberla hecha de 3. Bueno, el rival que es lo que está jugando. Está jugando una Dimir, azul negra, de control. Ya es el segundo Jace que nos mete en mesa. No va a ser suficiente ese Jace para frenarnos. Y de hecho podemos hacer bastantes cosas. La cuestión es... Itetsubu. No me gusta un pelo ese Itetsubu. Tierrecita por aquí. Vamos a poner otro contador. Más uno, más uno sobre uno de los caballeros. Todos tienen vigilancia. Y aquí la cuestión es... 3 y 2, 5. Y 3, 8. Y 4, 12. Lo dejaríamos a 5 de vida. Pero desde luego vamos a romper, a dar la vuelta a la invasión de Gobakan. Yo creo que darle la vuelta al Jace es buena idea. Y le pegamos de 3 a ese Jace también. Le matamos todo básicamente. Ya sé que nuestro ataque podría haber sido prácticamente letal. No estamos haciendo el ataque letal. Pero, o sea, letal, dejándolo a 5 de vida. Pero recordemos que nuestro mazo es un mazo de control. Entonces, en líneas generales va a ser mejor. Mira, las criaturas ganan antimaleficio e indestructible. De modo que nos saltaríamos de efectos tipo destrucción. Que en un mazo azul negro es lo más probable. No creo que lleve nada de exiliar. Y se lleva de exiliar. Desde luego no va a ser masivo a todas las criaturas. Tenemos además la Emperatriz Arante con 3 contadores. Tenemos además el Teferi de la invasión de Nueva Apirexia. Que tendré que leerme porque creo que es de las primeras veces que le doy la vuelta. Y ya no me acuerdo cómo era el Teferi. Ahora lo vamos a ver. Y el rival tiene 2 manas disponibles nada más. Muy poquita cosa. Y tenemos esto que no hace mucho. Negar. Anda. Niega el hechizo porque se lanza. Con lo cual seguramente nos ponga en algún tipo de problema. Y ahora robas 2 cartas. Descartas 2 cartas a menos que descartes una criatura. El emblema es interesante. Y esto quita permanentes de la mesa. Que pueden ser problemas. Vamos a robar 2. Lógicamente y descartar 2. Uy, ese Zurbo Ugo Hutai. No me lo quiero descartar. Lógicamente nos vamos a descartar 2 cartas. Hemos robado 2. Descartamos 2. Si juega el Ide Tsugu. Voy a descartar las 2 tierras. Creo que va a jugar el Ide Tsugu. Y en respuesta a la habilidad de Ide Tsugu. Para que no pueda colocarse lo que él quiera. En respuesta a su habilidad. Voy a matárselo. Ah, pues juega tierra girada. No le llega el maná. Le falta un maná para jugar el Ide Tsugu. Que subimos de coste antes. Un Seolded que entra. Pero giro del destino. Pum. Tenemos una forma de matarte el Seolded. Se destruye el mal. Que es bastante bueno. Es una carta que es peor ahora. Que han prohibido el destruyo de bancos criminal. Y la fábula del rompe espejos. Pero sigue siendo una carta bastante interesante. Bueno, pues nada. Metemos el Zurgo Yo-Hutai. Creo que somos letales. Podemos pagar 2 más. Ay, no. Podemos pagar 4 más de la hacer desaparecer. Pero le damos más 1. Más 1 de ataque. Perdón. A todos nuestros soldados con... Soldados o caballeros. Caballeros con nuestro Teferi. Como estaba diciendo que iba a ser necesario. No pagamos. Lógicamente no serviría de nada a pagar. Y ahí está. Más 1, más 0 a todos los caballeros. ¿Son todos caballeros? No, estos dos no son caballeros los que pone la Emperatriz Arante. Contador más 1, más 1 a ese. Y letal igualmente, ¿no? 3, 3, 6, 10, 16. Ahí está. Buena partida, buena partida. Pues para comenzar no está mal lo que hemos visto. Nos enfrentábamos a un mazo parecido al fin y al cabo. Pues un mazo que lleva contrahechizos. Que lleva Removals. Una azul negra de control. Con Lidetsugu. No sabemos si llevaría el combo de Lidetsugu y el conjuro ese rojo que cuesta 10. Que te mata de un golpe. Pero bueno. Habéis visto lo que hacen todas las cartas, ¿no? Nos ha salido bastante bien, la verdad. O sea, con un counter y una carta buena de cada una de las que lleva el mazo. Pues hemos conseguido la victoria, ¿no? Qué pena que el Zurgo, que era la clave del asunto. Zurgo y Ohutai. Nos lo ha contrarrestado porque habría quedado muy bonito ganar la partida atacando con él. Que era, al final, la esencia del mazo. Por eso el título del mazo es Jeskai Dragons. Esa criatura es un dragón. Vale, sale el rival y la mano es buena. Turno 2, turno 3, turno 4. Vale, no está mal. Dependiendo de lo que juegue el rival podemos hacer la invasión de Govakan. Vale, mazo blanco con Scrap. Son malas noticias para nosotros para comenzar la partida. Vamos a meter la tierra girada roja, blanca. De primer turno para no tener que pagar muchas vidas con las Painlands. Que nos hemos robado dos Painlands y nos pueden hacer muchos daños. Es con verde, ¿de acuerdo? Uy, invasión de Govakan. No me lo esperaba. Ahora la cuestión es, ¿qué nos quite? ¿Qué nos va a quitar? Porque en función de lo que nos quite, tenemos que jugar de una manera u otra, ¿vale? Lo malo es que él sabe que tenemos contrahechizos, ¿no? Vamos a jugar esta tierra, la azul roja, para tener mana azul el siguiente turno. Y no sé, dependiendo de qué es lo que nos... Bueno, no nos quita nada. Solamente le sube el coste. Bueno, lo exilia y nos sube el coste de la carta en sí. Emparejamiento complicado, ¿vale? La versión blanca-verde de Veneno es muy peligrosa para nosotros. Y nos ha quitado la invasión de Govakan. O sea que nos podemos quedar enderezados. Claro, nos va a bajar la invasión de Govakan, lo cual va a ser más problemático. Mira, ya tenemos mana azul por aquí. Y no podemos hacer nada. Nos va a acabar dando la vuelta seguramente a la invasión de Govakan. Lo bueno es que es un encantamiento. Y podemos destruírselo con el destruir el mal. Así que no todo son malas noticias. ¿Vale? De momento, pues fijaos. La buena noticia es que no recibimos contadores de veneno, no recibimos daño. Y que con esto tenemos una carta que puede interactuar con ello, como es el destruir el mal. Dos por uno que nos ha hecho, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Ahora, él sabe que siempre vamos a estar en disposición de contrarrestar lo que juega. Ahora, por eso, se queda pensando, ¿no? No juega nada. Nos da turno. Pues mira, tenemos un segundo mana azul que vamos a dispararnos a jugar. ¿Vale? Y la prioridad se pasa automáticamente porque no tenemos ninguna jugada posible. Podemos contrarrestar con disipar, podemos contrarrestar con hacer desaparecer. Y la cuestión es que creo que el contador más uno, más uno, se va a poner ahí obligatoriamente al final del turno, porque voy a esperarme al final del turno para que esto se podría contrarrestar como nos hizo antes el rival que nos contrarrestó una batalla porque dice al darse la vuelta, al morirse, ¿dónde está escrito? En la habilidad. No está escrita la habilidad, ¿no? Vale, pues cuando la batalla es destruida puedes lanzar la formación de escudos luminosos y por tanto puede ser contrarrestado. ¿No viene explicado cómo funcionan las batallas aquí? Pensé que vendrían las instrucciones ampliadas. Bueno, cuando una batalla es destruida ocurre eso. A lo mejor tiene que estar dada la vuelta, o sea, antes de que se dé la vuelta, ¿no? Pon el contador más uno, más uno. Sobre cada criatura que atacó, ¿vale? Nosotros no tenemos más remedio que destruir el encantamiento. Me quería esperar a la final de su turno para que él no pudiese jugar algo después, ¿vale? Yo lo podría haber hecho durante su fase principal antes de que esta habilidad se disparase. Pero no quería girarme, no quería tener la opción de contrarrestar con hacer desaparecer si hiciese falta. Vale, pues nada. Otra Painland más que ponemos en mesa. No parece que vaya a ser un gran problema. Pero lo que sí que vamos a hacer es, yo creo, matar ese Scrape, ¿no? Vamos a meter la Emperatriz Arantara que podemos. Él está completamente girado. ¿Podría tener algo de protección al rival? Podría tener algo de protección, pero mira, no ha sido el caso. Podría haber tenido algún hechizo de Antimaleficio o algo por el estilo sobre su criatura, sobre su única criatura, ese Scrape. Bien, afortunadamente no lo tenía. Y continúa con otro Scrape más que va a amenazar un poquitito a nuestra Emperatriz Arrante. Y este sí que es más preocupante, el Exarca Progenitor, y no tenemos nada ahora mismo para quitarnoslo de encima. Uff, se nos complica un poco la cosa porque este mazo, como estáis viendo, tampoco es que tengas remueblos masivos, ¿no? Entonces dependes bastante de ello. Bueno, podríamos poner un token en mesa con esta Emperatriz Arrante y esperar a que atacase para cargarnos cualquier cosa con la siguiente Emperatriz Arrante. Yo creo que el token no es mala idea poner el token para bloquear. Lo voy a poner, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta Emperatriz está muerta así o sí, prácticamente, ¿vale? Entonces quiero tener este bloqueador para estas criaturas y ahora la cuestión es si nos quedamos enderezados o no. Vamos a... a hacer la Emperatriz Arrante, básicamente, ¿no? Aunque él la puede proteger con Scrape. Si a Scrape no se agirá. Así que, mira, voy a intentar. Él sabe que tenemos estos dos contrahechizos. Lo que no sabe es que tenemos otra Emperatriz Arrante. Uff, otra invasión. Ozolito. Uff, esta partida se nos va, ¿eh? Yo creo que nos va a ganar. Le voy a subir de coste... Uff, qué complicado, ¿eh? Realmente estamos un poquito contra las cuerdas. Venga, el Ozolito. Que cueste un poquito más jugarlo, al menos. Y que podamos seguir contraestando con hacer desaparecer. Si hace falta, tiramos el Disipar. Pero esperemos que podamos contraestar al menos con... con... con alguno de los dos. Ahora, si convierte esto en un 3-3, pues bueno, no va pegando de 3 en 3 con el... la Incubadora. Pero no es demasiado grave. No es demasiado preocupante. Y además, si empieza a atacar con esto, nosotros también podemos empezar a atacar a su batalla. Y yo creo que va a ser difícil que él intente... bloquear, ¿no? Hacer dobles blocks o cosas por el estilo. Además, solamente da anti-maleficio. O sea, no es protección ni nada por el estilo. Nuestra creatura sigue haciendo daño. Así que podemos seguir ahí, ¿no? ¿Vale? Tenemos otra invasión de Gobakan por aquí. Tenemos la Emperatriz durante para más adelante. Esta Emperatriz ahora mismo no es excesivamente buena. Y el rival, el problema que tiene es que anda justito de maná. Sabe que tenemos contra-hechizos. Ahí está. Pentinela del Anexo. Me viene genial. Lo voy a contra-estar, obviamente. Así ya gastamos el hacer desaparecer. Y ya para más adelante pues tenemos el Disipar. Además, no le llega el maná en principio para dar la vuelta a esto, salvo que ahora jugase una tierra, lo cual me parecería muy sorprendente. Si ahora juego una tierra, me deja un poco anonadado. ¿Vale? Pues tierra de turno que entra girada y vamos a intentar atacar a esa invasión de Gobakan. Si... O sea, aquí pueden pasar cosas. Yo voy a atacar. A ver cómo bloquea. Porque si hace doble block lo mismo metemos la Emperatriz. ¿Vale? Vamos a dejar que bloquee, lógicamente. La Emperatriz como da más uno más uno y dañar primero es una jugada idónea. El problema es que nos exponemos, ¿vale? El counter, el siguiente turn no lo vamos a poder tirar. Él tiene otra invasión y una carta desconocida en mano y además el ozolito. El ozolito va a entrar. Además el ozolito, por cierto, me lo tengo que leer un poco porque no recuerdo cómo era este nuevo ozolito. ¿Vale? Es que si van a ponerse contadores más uno más uno se pone uno adicional y pagando dos pone contador más uno más uno. ¿Vale? Solo como a velocidad de conjuro. De acuerdo. Menos mal que no tenía el ozolito en mesa. Y seguimos vivos. Tenemos un buen bloqueador y una Emperatriz en mesa. Este turno estamos expuestos. Nos puede hacer lo que le dé la gana. Y estamos aquí ya un poco si robásemos a algún Zurgo y Ojutai el Zurgo y Ojutai seguramente podría poner la cosa más a nuestro favor, ¿no? Partida complicada, partida interesante, desde luego. Vale, otro Exarca en este caso e incuba dos. Y se nos complica un poquitito. No es el fin del mundo. Yo creo... Vale, el problema es que puede convertir estas cosas. Le podemos poner otro contador más uno más uno para que tenga ese dañar primero. Como tiene vigilancia podemos atacar y bloquear. Vamos a hacerlo. Vamos a seguir protegiendo a la Emperatriz Arante. Y nos llega para jugar este doble hechizo, el siguiente turno. O sea, este turno y el siguiente. O sea, tenemos para anuncio... O sea, es un buen ataque este. Tenemos para el anuncio de la boda... A ver, él puede convertir una de las dos incubadoras y hacer doble block. Se ha equivocado. Se le ha pasado la prioridad, supongo. No ha convertido ninguna de las dos incubadoras. Yo no sé si se ha equivocado o si ha querido hacerlo de esa manera porque tenía miedo a las cartas que yo pudiese tener en mano. Una lo sabía. Una de él sabía que tenía un disipar. Pero las otras... ¿Vale? Puede intentar atacar a la Emperatriz pero es que la Emperatriz tiene cinco contadores, ¿eh? Tendría que atacar con toda la Emperatriz. ¿Vale? Transforma, luego transformará a esa otra. ¿Vale? Tiene buenos atacantes pero tengo un 4-4 Vigilancia. Oye, nunca había visto un 4-4 Vigilancia así un tokencito 2-2 que entró siendo nadie y ahora, mira, entró siendo soldado raso y ahora es general. 4-4 Vigilancia. Iniciado optimista, ¿vale? Puede romper artefactos o encantamientos si consigue poner contadores sobre él que va a ser difícil. Bueno, tiene que atacar con él o con otras criaturas también de fuerza mayor. O sea, no se lo vamos a poner fácil, vamos, en general y cualquier robito que nos hagamos o así majete, un zurgo y ojuta y podría darnos la partida rápidamente. Y empezamos a poner tokens, ¿eh? Vamos a ver, se lo está pensando mucho, está echando las cuentas. Pero, o sea, sabemos lo que tiene, por tanto, no hay ninguna jugada buena por su parte. El ozolito es molesto pero tampoco es insalvable. Lo voy a contrarrestar si lo juega, eso es evidente. y la invasión de Gobakan si la jugase, pues, bueno, no sé qué haríamos. No sé si contrarrestarla o no contrarrestarla. Supongo que no la contrarrestaríamos. Ah, vale, le va a dar imbloqueable, de acuerdo, al pirexiano para bajar un poco la emperatriz arante con el skred. Y esa jugada yo creo que es un poco la desesperada y es un poco mala, ¿no? Porque está exponiéndose demasiado. Es cierto que tiene un bloqueador luego a la vuelta, pero nosotros vamos a seguir con el mismo proceso. Nos robamos otro contrahechizo. No voy a jugar la invasión de Gobakan para subir el coste de su invasión de Gobakan porque nos quedaríamos con dos manas enderezados. Disponibles nada más. Yo creo que no merece la pena. Vamos a seguir con lo mismo, ¿eh? Contador más uno, más uno por aquí para que sea 5-5 daña primero y volvemos a atacar a la invasión de Gobakan. Vale, ese counter que nos acabamos de robar nos viene bastante bien. Vamos a ver cómo bloquea ahora. A ver si sigue realizando bloqueos así. No, esta vez ya pasó. Genial, pues contador más uno, más uno extra que ponemos y además tenemos protección para nuestras criaturas gracias a la invasión de Gobakan que el rival también está jugando. Como veis, una carta muy buena, ¿eh? Mucho mejor de lo que parecía en un principio. No voy a jugar la segunda invasión de Gobakan. Vamos a ir con mesura poquito a poco. Estamos estabilizando un poco la partida. Nos falta robarnos una carta de las buenas, ¿no? Sobre todo el Zurgo y el Jutai. Quedan en el mazo 45 cartas. En estas 45 cartas hay al menos hay ah, bueno, que puede quitar contadores de cualquier otro sitio. Claro, no había caído yo en eso. ¿Ha removido los contadores? ¿De dónde ha removido? Ah, de aquí directamente. Vale, pues sacrifico en respuesta. Es porque se puede, simplemente. Vale, pues nada, enhorabuena. Ponemos otro token 1-1. Ahora ya tiene un 1-1 que no vale para nada. El inicio optimista, claro, no es de sí mismo los contadores. Es de cualquier permanente, ¿no? Remover dos contadores más uno, más uno de entre las criaturas que controlas. Vale. Por eso lleva el inicio optimista. Sí, sí. No me acordaba. Ha jugado a tierra. Scrap, de nuevo, a esa cosa. Con lo cual, por fin, nos va a matar la emperatriz cerrante. ¿A qué precio? Pues hombre, al precio de volver a girarse y seguir un poco bastante expuesto. Nosotros seguimos con nuestro 5-5 vigilancia y al siguiente turno esto va a darse la vuelta. Vamos a hacer otra invasión de Obacán ahora, ¿eh? Y nos va a romper el anuncio de la boda, parece. No tiene por qué hacerlo ahora. Puede esperarse a hacerlo después. Le ha salido bastante bien el inicio optimista este. No pensé en ello, la verdad. Me parece correcto no haberlo contrarestado porque, a ver, le va a costar mucho maná, contadores más uno, más uno y es cierto que al final nos saca algo de valor. Y aquí, en este momento, yo diría que esto hay que dejarlo entrar. Que nos suba el coste de cualquiera de las dos cartas no es tan grave, no es tan relevante, ¿no? Entonces, bueno, pues venga, va. Te dejamos hacer a ti también la invasión de Obacán. Tenemos que preservar este contrahechizo que va a subir a coste 5, pero bueno, como podemos pagarlo de momento y también tenemos el hacer desaparecer, seguimos mandando a raya el ozolito. Oye, qué partida más larga y más complicada, ¿no? O sea, ahora el rival va a saber que nos hemos robado otra tierra, pero no tenemos por qué decírselo de primeras, ¿verdad? Tiene que pagar 4 por esto y podemos sacrificar un token. Es decir, no tiene nada en mano. Esto no vale para nada más que para atacar y dar la vuelta. Ese es el problema. Entonces no lo voy a hacer. Vamos simplemente a atacar. Atacamos de 5, seguimos. No voy a robar carta. Podríamos atacar con dos criaturas para robar carta con el anuncio de la boda. O sea, saldríamos hablando robando esa carta, pero no tenemos esa necesidad. Ataquemos de 5 y ya está. Y la tierra la voy a jugar para tener 7 de maná para que nos llegue para el disipar y para el hacer desaparecer, para tener el doble hechizo. El rival sabe lo que tenemos exactamente, o sea, va a poder jugar en torno a ellos fácilmente. Todas nuestras criaturas aquí ganan más 1, más 1 y en cualquier momento él puede activar la habilidad de la unicidad optimista para romper la celebración de la boda y que perdamos los más 1, más 1. Así que esto no está ganado todavía. Y el problema, él va a dar la vuelta a la invasión de Gobakan porque lo está haciendo con Scrap todo el rato. Le va a dar la vuelta a eso, lo cual podríamos contrarestar, como hemos dicho antes, con el disipar, por ejemplo. Antimaleficio e Indestructible son muy buenas habilidades, pero sabéis que yo creo que en cuanto robemos el dragón también tenemos ahí media partida en el bolsillo. Creo que debemos tomarlo con calma, que si esto se da la vuelta pues lo aceptamos y luego con nuestra voladora si la robamos algún día podríamos llegar a ganar la partida fácilmente, pasando por encima de sus criaturas. Vale, el rival prosigue con el mismo proceso. Rompe la invasión de Gobakan y ahora podríamos contrarestar, que es lo que decíamos antes. La contrarestamos, sí o no. Esa es la gran cuestión. ¿Es molesta? Sí, muy molesta esa carta. Y yo de hecho, venga va, vamos a contrarestarla. Esto es muy delicada esta jugada, pero vamos a hacerlo. Vamos a girarnos este turno gastando el disipar y confiemos en que robemos algo ya. Pero esa posibilidad de proteger a todas sus criaturas y el ozorito hay que contrarestarlo, yo creo, si no se nos va un poquito de las manos. Lo contrarestamos, pagamos, sacrificamos un tokencito que nos sobran, tenemos muchos, y además van a ser unos unos en breve en cuanto nos rompa la celebración de la boda y no tendría mucho sentido conservarlo. Están para lo que están, que es para hacer algún bloqueito random y pues peso de carnaza para el hacer desaparecer. ¿Vale? Robo, vea, Robo Mediocre, tiene una carta en mano que desconocemos. Aquí vamos a atacar con todo. Bueno, no merece la pena, ¿no? Porque puede hacer quitar los contadores. Ah, no le llega la mana. Ah, pues atacamos con todo. Es un buen ataque. No tiene mana suficiente para activar la habilidad del iniciado optimista, por tanto no puede romper la celebración de la boda en este momento. Así que vamos hacia adelante. Podría haber jugado esto antes de atacar y haber atacado a esto, pero es que, sí, quizás habría sido lo mejor, ¿no? Bueno, nunca lo sabremos. Vamos a ver qué es lo que tiene en mano. Tendremos que haberlo hecho antes de atacar quizás, pero tampoco quería que él supiese lo que teníamos. Ojo con esto. Es artefacto, ¿eh? Exile artefacto o criaturo objetivo contra un oponente con valor 3 o menos hasta que el centinero deje el campo de batalla. Por tanto, nos va a matar el token 6-5 que era parte crucial de nuestra estrategia. Pero, o sea, nos va a matar esto, ¿vale? Lo vamos a perder. Tendríamos que haber atacado aquí quizás, pero si dejo que esto enderece es peor todavía, ¿no? Así que voy a romperle el screl y listo. Y se nos complica un poquillo la cosa. También podríamos romperle el 3-3 ahora. Pero nada, lo digo por quitarle los contadores más uno más uno que no pueda romper más encantamientos nuestros. le voy a quitar el 3-3. Le vamos a matar el 3-3, ¿de acuerdo? Él va a poder jugar el centinero del anexo, cargarse nuestro 6-6 y además con el screl va a poder seguir protegiendo, pero ya os digo, ¿cuántas cartas quedan en nuestro mazo? Quedan 43 cartas. Si nos sale el dragón la partida está ganada. Él no tiene nada, parece ser, para frenarnos, ¿no? Tenemos 21 vidas y él tiene 7. Tampoco puede volverse muy loco. Podríamos llegar a atacar aquí. Es que esto, dado la vuelta, tampoco es la bomba para nosotros, ¿no? ¿Habría estado bien? ¿Habríamos forzado algún bloqueo más? Sí, quizás, pero bueno. Interesante esto de aquí. Podríamos subirnos a la mano la celebración de la boda, pero si nos morirán los tokens, aunque solamente fuese para robar cartas. Y si atacamos, bloquea con uno a uno y el otro, bueno, no ganaríamos mucho, no haría doble block además y nos lo mataría fácilmente. Así que nada, vamos a dar turno y ya está, no tenemos mucha más opción. Además, esta otawara se salta del script, ¿vale? Porque el script da antimaleficio contra un color y las tierras son incoloras. Así que ese script no haría efecto. Vale, aquí estamos perdiendo. Necesitamos robarnos el dragón. Quedan en el mazo 42 cartas. Cualquiera de ellas puede ser el dragón. Mi turno. No vamos a hacer nada. Hemos robado muchas tierras seguidas, ¿verdad? Pues nada, tu turno otra vez. Muchas tierras estamos robando seguidas. Podríamos subirnos a la mano esto y rejugarlo para poner más tokens, pero no creo que vaya a ser el mejor camino. Esto, subir a la mano para ver su mano, tampoco veo que sea la bomba y ninguna otra cosa de estas la querríamos subir a la mano. Así que juguemos de momento. Venga, ya no puede ser. Él estará robando igual de mal que nosotros porque creo que también ha robado un par de tierras. O sea, ha jugado un par de tierras los dos últimos turnos. Está la cosa tensa. Ya digo que nosotros llevamos las de ganar si robamos el dragón. Pero hay que robarlo. Le queda una carta en mano. Espero que no sea un removal para el dragón. No parece que lleve mucho removal el rival. Contra hechizo, pero que no nos sirve de nada ahora prácticamente. 39 cartas quedan en el mazo. Hay 4 dragones en el mazo. La probabilidad de robar uno aumenta con cada robo. Y ahora con el Mirrex empieza a poner tokens. No son preocupantes, pero son... Si acaba poniendo mucho, si la partida se alarga mucho más, vamos a acabar perdiendo por culpa de eso. Creo que hicimos bien al romper el 3-3 que tenía. Dos contadores más uno más uno. Otro inicio optimista que no hace absolutamente nada. Mientras no tenga una fuerza mayor que uno, los inicios optimistas ya no van a crecer, no van a poder entrenar. Otra carta que tampoco hace nada y esta sí que se la puede saltar el rival. Sí que la puede contrarrestar con Screl. O sea, la podemos usar para matar a Screl, pero poco más. Es un removal, es bueno, pero no nos va a dar la partida. Va a seguir poniendo tokens con Mirrex. Yo creo que lo que va a ocurrir es que el rival cuando juegue la Otagora puede ocurrir perfectamente que le dé protección contra Azul a su criatura o algo por el estilo antimaleficio con Screl. Eso son cosas que pasan en Magic Arena porque hay mucha gente que no sabe demasiado de reglas aquí. ¿Qué hacemos? Le matamos el Screl para quitarlo de en medio. La verdad es que no nos afecta demasiado ese Screl de momento, ¿eh? Y tampoco tengo por qué hacerlo ahora. Vamos a ver, invasión de Gobakan. ¿Qué tienes amigo ahí en mano? No están siendo tan buenas ahora, ¿eh? Las invasiones. No están siendo tan buenas, no nos están dando poder. ¿Otra tierra? ¿Pero cómo es posible que estemos los dos robando millones de tierras? No voy a atacar, lógicamente. No tienen vigilancia estos señores que son humanos, no son caballeros. Me preocupan un poco, ya me empiezan a preocupar los tokens, ¿vale? No por el veneno, sino por el ataque de un solo golpe que nos puede hacer. Son 3 y 3, 6 y 2, 8. Podríamos bloquear un par de ellos, pero no marcarían demasiado la diferencia. Vale, juega la tierra que sabíamos que tenía en mano y activa Screl sobre un token para darle Tóxico 2, ¿puede ser? Puede que sea por el Tóxico 2. Lo vamos a subir a la mano, porque le da Antimaleficio contra Blanco y no puede ser bloqueado por criaturas blancas. Se lo subimos a la mano. Le hacemos perder este token, le hacemos perder la habilidad de Screl está bien, está bien. Que no tengamos muchos contadores de veneno demasiado pronto, ¿no? Como os decía antes que me preocupa un poquito. Venga, dragón, emperatriz, errante. La vamos a usar al final de su turno en función de lo que él haga, ¿vale? No quiero jugar la mi fase principal para dar más 1, más 1 o algo así, ¿no? No parece demasiada razón. A lo mejor ponemos un token 2-2 y decide atacar con varios ácaros de esos. Oye, partida larga y mala, ¿no? Buah, vaya desastre de partida, es la peor partida que he visto en mi vida. Ni él ni yo somos capaces de hacer prácticamente nada. Vamos a ver si repite el proceso el rival. Vuelve a hacerlo, lo de antes exactamente. Vamos a dejarle hacerlo. Yo creo que ahora con la emperatriz le podemos dar el menos 2 a Skrell, o sea, a matarlo, quiero decir. Nos ponemos dos contadores de veneno, pero nada más. Podríamos usar la marcha de luz espectral para matar el centinera, que es el bloqueador más competente que tiene. Yo creo que sí, le vamos a matar a Skrell, que está siendo un poco desagradable, ¿no? Y así ya podremos empezar a bloquear desde el siguiente turno. Una carta en mano para él. Ya veréis como ahora nos robamos el dragón y ya ganamos. Hace mucho rato pudimos haber matado a Skrell y creo que hicimos lo correcto al no hacerlo. Yo creo que he salido ganando. Vamos a cargarnos a Skrell por fin. Seguro que tiene otro en mano, seguro que se lo ha robado ahora. Con lo mal que estamos robando los dos. Vale, por Skrell, de acuerdo. No puede ser. Otra tierra. Pues más uno más uno por aquí y posiblemente el rival vaya a atacar con todo o con casi todo de alguna manera a la Emperatriz Errante para intentar matarla porque es un problema, ¿no? Entonces le vamos a poder matar una de las criaturas con esto, vamos a poder matar otras dos criaturas con los tokens que nosotros ya tenemos y a lo mejor incluso hasta sobrelleva a la Emperatriz Errante pero se va a girar a lo mejor demasiado. Vaya, eso no me lo esperaba. Se la podemos exiliar con la marcha en respuesta a su habilidad y entonces no perderíamos nuestra criatura. Hace objetivo pero antes de que se resuelva el objetivo hacemos que salga de juego de modo que no hace nada. X igual a 3 es coste 3, correcto. De modo que no nos quita ninguno de los dos bloqueadores que tenemos. El problema es que ahora sí tiene fácil el ataque con sus tokens a la Emperatriz Errante y la va a matar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muere la Emperatriz Errante pero mira, dos tokens mueren sin que muera ninguna de mis criaturas y consideramos que ya hemos dos contadores de veneno y puede acabar siendo un problema a largo plazo. Así que hemos ganado un poquito de tiempo en este proceso. Es increíble, ¿eh? 34 cartas quedan en el mazo. La Iganjo está bien. No es una tierra que hace 4 daños. Es una criatura bloqueadora o atacante. O sea, si decide atacar podemos matar a algún pequeño bicho. Lo que pasa es que sus criaturas son tan irrelevantes. Por cierto, el daño es incoloro como os decía antes. Pendenciero botánico. ¿Qué hacía esto? Entra con dos contadores. Esto es un problema. Es un problema porque va a hacer crecer los iniciados optimistas y se nos va de las manos y no podemos contrarrestarlo tampoco. Este se nos va de las manos este bicho. Parece una tontería pero se nos va. Vale. Has llegado un pelín tarde amigo Zurbo Yohutai y se ha parado la prioridad porque puede activar las habilidades de iniciado optimista, ¿vale? Para romper la celebración de la boda. Ha tardado mucho en llegar, pero bueno. Tenemos 22 vidas. No nos mata en el siguiente ataque. Afortunadamente. Le damos a atacar a él. Esperemos que no haya aquí ninguna sorpresa. Que no tenga justo la última carta de la mano sea algo. Bueno, tiene anti-maleficio, claro. Al haber entrado en juego este turno. Y podríamos incluso devolver el dragón a la mano pero no creo que sea necesario. Así conservamos el mana para otras cosas más importantes. A ver qué es lo que nos da. Pues un counter hard counter invasión de Gobakan. Pues queremos el hard counter yo creo, ¿no? Y tenemos 3 y 2, 5. No, no me lo quiero subir a la mano. Vale, entonces. Muy sencillo. Podemos contrarestar. Bueno, contrarestar con el hard counter, con el disipar. De modo que si justo se roba algo que mata al dragón podemos protegerlo. Y tenemos 2 de mana para un hacer desaparecer adicional. Lo que pasa es que no vale para nada porque él tiene 3 millones de manas y creo que gana el dragón. Si ganamos la partida con este ataque con el Zurgo Yohutai le queda una carta en mano. Si no tienes algo ahora mismo te hemos ganado. Estoy tenso. No puedo tener nada, ¿no? Destruye el engan... Incuba 2. Vale. Haz lo que quieras. Da igual, ¿no? Mira, lo destruyas, vale. Te quedan 2 vidas. Le pones millones de contadores a todo. Atacas con todo. Haces mucho daño, es cierto. No podríamos evitar eso. Ataca con todo a la desesperada. Le vamos a matar el pendenciero botánico haciéndole 4 daños que era la criatura que tenía que más pegaba. Y, bueno, victoria. Vaya partida más dura. Efectivamente, el dragón. Le costó salir el dragón. Le costó salir, pero cuando salió nos dio la victoria. Ha sido una partida muy larga, muy tensa, pero muy bonita. Yo creo que es una buena partida. Pues ahí ya veis el mazo. Está bien. Es un mazo que está bien y al final gana de una forma un poquito original con el dragón, ¿no? Típica Yeskai de control. Muchos elementos muy buenos. Las mejores cartas del formato en el mazo. Y victoria aplastante, podríamos decir, en esta última partida. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias por ver!